mientras estaba viendo la velada del año 4 donde alana le estaba dando una paliza a nissan star me acordé de algo se me vino algo sí 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 este juego toma me dejas algo alana te dije knockout la mente tiene ventaja en toda la mente tiene ventaja en toda la mente tiene ventaja y hay que estar en las caídas ah 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 i i i versus i i ¡Oh! ¡Oy! Va muy embarada. Para. La quiere pasar por encima. Como decimos… Comienza, ¿no? Además, con el fútbol de lana… Físicamente, tanto Misaster como Fini… Son buenos. Bueno… Entendemos que esto ha sido… Y este sería el primer combate de AMA, ahora vamos a pasar al segundo combate seguido, las mexas, nunca se perraja. ¡Dale otro! 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 ¡Unos momentos después! Game Over.